Viedma, embellece sus espacios públicos. El barrio Fátima tiene como símbolo a la capilla que le dio su nombre. Nació cuando las chacras aún estaban a pocas cuadras del centro. Hoy, muestra su pujanza, rodeado de verdes bulevares, con todas sus calles asfaltadas y una moderna sede vecinal. Para seguir mejorando, la municipalidad está construyendo sistemas de desagües en la calle Güemes, que demandarán medio millón de pesos. Ahora, todos juntos, debemos cuidarlo. Porque Viedma soy yo, sos vos, somos todos.